Trágica noticia, un inmigrante muere mientras trabajaba para mantener a su familia. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Se trata de Fran Guevara, quien había emigrado de El Salvador aquí a Estados Unidos en el 2021. Vivía en Texas, pero hace unos seis meses había mudado a Maryland, donde buscó un empleo para poder ganar más dinero y mantener a sus dos hijos y esposa. Había conseguido trabajo en un taller mecánico en Baltimore y también hacía funciones como jornalero cerca de un hondipot en la zona. Sin embargo, el sábado 14 de enero, el frío y el cansancio le ganó. Según su primo, quien lo había recibido acá en Estados Unidos, dijo lo siguiente. Lo encontraron muerto en la parada de autobús. Quizás él se quedó dormido porque había trabajado todo el día y la noche. Murió sentado. No tenía ropa de frío. Murió de frío. Una dolorosa noticia. Ahora la familia ha abierto una cuenta de Go For Me para tratar de repatriar el cuerpo a El Salvador, donde su madre también espera para darle el último adiós. Vamos a sumarnos a compartir esto y a donar, así sea un dólar, y vamos a llevar un poco de alivio a esta familia inmigrante. Yo soy Carlos Moreno. Gracias por siempre estar en nuestra sintonía.